¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenas noches, aquí empieza un nuevo lunes con su programa Enfoque de Análisis de Opinión Política, conociendo a los candidatos en este camino hacia las seccionales. Y estamos justamente en el último mes del año, por lo que la carrera para las elecciones seccionales toma muchísima fuerza. Esta noche en nuestro programa Enfoque vamos a analizar el plan de trabajo de los candidatos a la Alcaldía de Cuenca y Prefectura de la SOAI por los movimientos Avanza y Contigo, Mario Castro y Magali Quesada, respectivamente. Esta alianza propone a un excomandante de policía, quien se estrena en el ámbito político, y a una exalcaldesa de Nabón, además exviceprefecta de la provincia de la SOAI, Mario Castro, ex servidor policial, con un diplomado en seguridad pública, habla de una cuenca segura y de nuevas oportunidades. Vamos a conocer qué propone para bajar los índices de inseguridad que en estos últimos meses se han incrementado en la urbe, además de cómo solventar la falta de personal, equipamiento y otros insumos a los organismos de seguridad, tanto del Estado como del propio municipio. Por otra parte, Magali Quesada, con su experiencia en cargos públicos, nos explicará qué no se ha podido hacer en la Prefectura de la SOAI y por qué, a qué se debe que la primera y la segunda autoridad de esta institución terminaron distanciadas una vez que llegan al poder. Hablaremos también de vialidad, que es tan importante, presupuestos del manejo y la crítica de las instituciones, tanto municipales como de la Prefectura, y de la relación que se debe tener con el Gobierno Nacional, de las exigencias también que tiene el Cantón y la provincia. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa Enfoque. Estamos listos ya para iniciar su programa Enfoque, gracias por su preferencia y compañía, gracias por las opiniones, por los mensajes y las llamadas, todos los candidatos serán bienvenidos en este espacio, los candidatos hacia la Alcaldía de Cuenca y la Prefectura de la SOAI por el tiempo, también estaremos conociendo a algunos alcaldes, sobre todo los cantones de nuestra provincia para conocer estas propuestas y lo que se espera también de la consulta popular y las elecciones. Así que para todos hay espacio, nos han llamado, estamos muy pendientes de darles el espacio que se merece a cada uno de ustedes. Tiempo de dar la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenido Mario Castro a los tiempos que lo veo, lo decía yo, y ahora en el ámbito de la política, lo conocimos hace muchísimo tiempo atrás cuando empezaba casi mi carrera periodística y yo bromeaba hace minutos con nuestro querido compañero Guifor Trujillo por esa presentación también de nuestro invitado. Así que bienvenido Mario, un gusto tenerlo con nosotros. Un saludo muy cordial y a todos los que nos están viendo y escuchando, agradecidos por el espacio y a mi amiga de Fórmula, a Magali también un saludo cordial y respetuoso. Claro que sí, igualmente un saludo muy caluroso para Magali Quesada, también la conocemos en su labor como alcaldesa en Abona y la viceprefectura y siempre los espacios de nuestro medio han estado abiertos para hablar de lo que sucede en la provincia y cómo se apunta para mejorarla. Y justamente de esto vamos a hablar con nuestros invitados. Pero antes, si le parece, vamos a conocer un poco más de ellos. Tenemos un estado mayor, Flaxo y Universidad Católica de Iquito, gira de observación de seguridad en Europa hacia dos mil catorce. Entre otros de los cargos, vamos a revisar su segunda claqueta también en donde se habla de que fue comandante de la subzona policía de la SUAE, sí, de la subzona seis, comandante también del distrito Manuelita Sáenz de la capital de la república, comandante del distrito sur en la ciudad de Guayaquil. Gracias. 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 Magali. ¿Le ha gustado la política? ¿Ya ha estado como alcaldesa en Abón? Viceprefecta. Ahora busca la prefectura. ¿Por qué ese camino en la prefectura? Bueno, yo comencé desde... ¿Desde qué edad, Magali? 24. 24. Fui consejada de los 24 años. Trabajé como coordinadora comunitaria donde aprendí mucho el tema de la ruralidad. Fui coordinadora comunitaria bonificada. O sea, no teníamos un sueldo como todos tienen. Entonces, yo recorrí a Suay Cañera y Morona Santiago. Trabajé 8 años en ese espacio. Aprendí muchísimo de la gente que estuvo en el INFA porque había una acción social muy importante en ese entonces. Y aprendí de los niños y niñas porque también compartí el tema de atención, el tema de nutrición infantil y también el tema de estimulación temprana. Y luego fue la consejada justamente después de ese espacio porque se estableció la ley de cuotas y no querían participar las compañeras mujeres. Y a mí me llamaron, me decían, mire, está, pues se preparó, venga a responder al territorio, ahora eso es su momento. Y decía, pero no he estado en contacto con mi gente, con las comunidades, no importa el trabajo que se hace desde el territorio. Fui a la consejalía de candidata y realmente gané la consejalía, fui la más votada de las consejalas, joven, mujer. Y para mí eso fue un efecto importante porque valoraron como mujeres. Claro, tenía una compañera mujer en la alcaldía en ese entonces, la alcaldesa de Navón. Y hicimos ese proceso. Y luego fue un proceso, sí, de trabajo, de experiencia, de formación. Luego a la alcaldía de Navón, como consejera también cambió al cotar y nos permitieron ser consejeros a los alcaldes. Y luego en la viceprefectura, que fue un proceso también interesante, pero también muy complejo y difícil. Pero entendí la lógica de lo que es la ruralidad y quienes están más grandes. Hay muchas necesidades en la ruralidad. Muchísimas necesidades en la ruralidad. Yo les voy a comentar hacia dónde apunta justamente. Pero yo sí quiero preguntarles, ¿qué les unió? ¿Cómo se formó esta alianza? ¿Cuál es la ideología que tiene Mario Castro y en este caso también Magali Quesada con el partido, el movimiento contigo y el partido Avanza? ¿Qué es lo que los unió? Primero en la parte personal. Yo me identifico con Magali. ¿Se conocían ya de tiempo atrás? Nos conocíamos, pero no a profundidad, cercanamente. Sabíamos, ella me identificaba y yo lo identificaba a ella. Pero lo que nos unió en la parte personal fue la forma sencilla que es de ella. Sí, eso me identifico. Después de en lo político, lo que más me agradó de Magali es que cuando fue la primera conversa, saludamos y me indicó que le presente el programa de trabajo. Directamente. Y que yo le dé el programa de trabajo, ella me daba su programa y que luego de cuatro días, después de cuatro días conversamos. Ahí conversamos unos cinco minutos y fuimos a analizar los programas tanto de ella como de nosotros. y fue que coincidíamos un 70% en ciertas cosas del programa. Y quiero, como una anécdota, eso fue el lapso de que me unió ella, porque al principio del programa yo le manifestaba que tuve muchas propuestas. Pero mire, cuando me senté con alguien candidata a la prefectura, lo primero que me dijo es que cuánto de presupuesto tenía yo. Entonces, esa es la diferencia de Magali y que me llevó a analizar. Y de verdad, yo tengo la fortaleza y la bendición de Dios de que me unió a una persona muy capaz, muy sencilla y esto lo hacemos con lo más absoluta seguridad para bien de la ciudad y la provincia. ¿Y este va a ser un trabajo en binomio, les pregunto? Porque desafortunadamente muchos candidatos hacen campaña independiente a la alcaldía, campaña independiente a la prefectura, pero no hay un trabajo en conjunto. Y lo que quieren los cuencanos, lo que quieren los azuellos es este trabajo mancomunado. Usted ha estado en la viceprefectura y ha visto, me imagino, palpado de cerca también Magali, cómo se maneja el municipio, la propia gobernación y la prefectura. Todos hacen un poco de disparos al aire, pero no hay un trabajo concentrado. Bueno, es importante el tema de la coordinación interinstitucional. Si la coordinación interinstitucional no podemos hablar de un desarrollo conjunto común en bien de la SOAI. Yo creo que es importante aquí, por ejemplo, el construir esa mesa técnica de articular en el territorio a las instituciones, pero generar un liderazgo colectivo. No un liderazgo personalizado, yo como autoridad soy la única que define el tema y la única que protagonice en el espacio, sino que ese liderazgo colectivo sea de las instituciones, pero sobre todo con un co-gobierno, mi estimada Karina, porque es necesario que la ciudadanía tenga espacio de representación y decisión. Nosotros queremos que en ese co-gobierno haya resoluciones que se tomen en marcha y que puedan ser refinadas también en la gobernación, en el municipio de Cuenca, en el gobierno provincial, y que en los planes operativos esas resoluciones se vean visibilizadas en el tema ya técnico y de operación en el territorio. Ahí nosotros planteamos un co-gobierno resolutivo y que sea de manera obligatoria esas decisiones para el consejo provincial en su seno y para la autoridad como es la prefecta, el vice-prefecto, y obviamente para el resto de autoridades que se requieren en este momento una participación activa de la ciudadanía, pero también el respeto a sus decisiones. Qué bien, o sea, ya se apunta entonces. Tengo que empezar con uno de los temas que hemos abordado ya con todos los candidatos, que es la preocupación masiva de la población, no es sólo una percepción, el tema de seguridad. Nuevamente en la madrugada hubo actos que en realidad nos preocupan lo que está sucediendo en la ciudad de Cuenca. Muchos hablan de que Cuenca todavía sigue siendo una isla de paz comparando con Guayaquil y Quito. No queremos compararnos con Guayaquil y Quito. Y en temas de seguridad sí quisiera preguntarle, y empiezo justamente con Mario, porque dentro del lema de la campaña dice mi compromiso es devolverle a Cuenca la seguridad y la tranquilidad. Seguro se viene el cambio. ¿Cómo devolverle la seguridad y la tranquilidad a Cuenca? Cuando usted empezó la pregunta, si nos comparamos con los malos, vamos a hacer un buen. Si nos comparamos mal, ¿no? Entonces aquí es importante, nosotros hemos estructurado seis cosas reales, ejecutables y viables. Por favor, lo que voy a decir a continuación es viable, es legal, es constitucional. No vengamos acá a decir cosas inconstitucionales que no se las puede realizar. Con la experticia del caso, lo primero que vamos a ir al Consejo de Seguridad Ciudadana. El Consejo de Seguridad Ciudadana, cuando fue creado, fue formado, creado para planificar, coordinar las actividades de seguridad. Y ahí estaba un sinnúmero de instituciones, que cuando nosotros lleguemos vamos a hacer que regresen estas instituciones. Lastimosamente en un proceso largo se les ha ido retirando a líderes barriales, presidentes de las cámaras, directores de las universidades, y se le ha hecho solamente una oficina contigua a la alcaldía. El director antes se nombraba a través de una terna y de esa terna se le elegía estas autoridades que le manifesté. Ahora simplemente el alcalde elige y cumple políticas del alcalde. Eso quiere decir que no es personas con expertiz, con conocimiento dentro de esta terna. Así es. El Consejo de Seguridad, les repito, es el lugar propicio para coordinar y planificar. Segundo, vamos a devolverle la capacidad operativa a la policía. ¿No tiene ahora capacidad operativa? Lastimosamente hemos retrocedido, no hay la suficiente cantidad de vehículos, de motos, y los vehículos que tenemos hay la gran mayoría que están en la mecánica o no tienen las conexiones. ¿Se me deja, Karina, desarrollar? Acabe su idea para preguntarle los recursos. ¿Los recursos de dónde van a salir? ¿Por qué vamos a declarar en emergencia? El Consejo de Seguridad recauda aproximadamente 3 millones 150 mil anualmente. Tenemos la Guardia Ciudadana que tiene un presupuesto de 5 millones. Mire, ahí bien coordinado, bien planificado, tenemos los recursos para... Dicen, me indicaban que es un proceso largo. Mire, yo he estado en Guayaquil, en Quito, en estos procesos, y nos han llevado 4 o 5 meses, cuando son declarados en emergencia, inclusive mucho menos, para poder adquirir los vehículos y las motos. Teniendo los recursos. Los recursos. O sea, estamos hablando de que vamos a necesitar recursos del propio gobierno, y el gobierno ha ofrecido también los recursos y el municipio ahí se queda un poco, porque dice, lamentablemente, no es labor fundamental del municipio, no es labor, para eso es el trabajo del gobierno. A ver, cuidado, no podemos seguir... Ahorita no es tiempo de darnos a culpando quién es, Juan, Pedro, Ricardo... Con la seguridad no se puede jugar, ¿no? No, no, no. Son acciones inmediatas de seguridad. Mire, le escuchamos a ciertas autoridades que dicen que no es responsabilidad del municipio. Sí, es una actividad concurrente. Pero si nosotros leemos el COTA, siempre manifiesto esto, el COTA, artículo 50, literal N, y el artículo 90, literal U, manifiesta claramente ahí que el alcalde puede planificar, coordinar las actividades de seguridad, y si a eso le sumamos el Consejo de Seguridad. Cuando le devolvamos la capacidad operativa a la policía, mire, eso va a ser importante porque los tiempos de dirección van a mejorar. Darle los recursos. Dando los recursos. Ahora también es importante, Mario, capacitar a la policía. Y aquí sí le hago la pregunta para luego abordar el tema de seguridad también con Magali, porque su expertise como policía obviamente nos permite hacerle esta pregunta. La policía en la actualidad, con las situaciones y los hechos vividos en el país, no está en su mejor momento. ¿Cómo recuperar y garantizar también este nombre? Pues obviamente no se los puede poner en un saco a todos los miembros de la fuerza pública, pero sí ha venido en desmedro el nombre. ¿Cómo usted justamente hacer que esto se realice y que la ciudad conozca verdadera? La policía, como las demás instituciones, está compuesta por seres humanos. Y hay personas que están ligadas con principios y valores y otras que se desdignan de estos principios y valores. Lastimosamente, hoy ha sido frecuente, pero ¿cómo tenemos que hacer? Mire, cuando hay un comandante, y perdón que me ponga como ejemplo, Karina, y aquí lo digo. No está bien, porque su experiencia lo permite. Y aquí en Cuenca, sí, tuvo la oportunidad de liderar la seguridad. Mire, no hubo un acto que estuvo en contra de las actividades legales, porque nosotros dimos ejemplo. Si la cabeza da el ejemplo, en principios y valores, el resto se va a sujetar, tenga la absoluta seguridad. Así es que nosotros vamos a liderar la seguridad con principios, con valores y dando el ejemplo. Eso va a ser bueno. Si usted me indica de la policía, y no solamente es la policía, hay varias instituciones. Diversas instituciones. No podemos... Pero obviamente la policía es la que garantiza nuestra seguridad. Entonces, ¿en qué manos estamos? Es la pregunta. ¿Y a dónde tenemos que hacer los cambios? Tenemos nosotros que hacer los filtros. Sí, eso ya no es competencia del alcalde. Sí, eso ya no es competencia del municipio. Pero sí, sí también... Mire, cuando... Otra vez voy a ser reiterativo. Cuando estuve aquí en la comandancia, ¿de quién nosotros nos nutrimos? ¿De quién fuimos? A la universidad. Ahí tuvimos la ayuda de un rector de la universidad, que nos ayudó a hacer, a elaborar planes, ¿sí? Dentro de la policía. Capacitación dentro de la policía. Entonces, nosotros también podemos, en el Consejo de Seguridad, capacitar a la policía, porque hay los fondos necesarios. Sí. Para que se capacite a la policía. Me están pidiendo, Mario y Magali, una pausa, pero no quiero irme sin preguntarle. Desde la prefectura, ¿qué se va a hacer para el tema de seguridad? Porque tenemos tres puntos todavía. No, mi estimada Carinita. Hace tiempo nosotros le presentamos a la prefecta la propuesta para construir el plan de seguridad provincial. Porque no es solamente Cuenca, son los 15 cantones. Así es, los 15 cantones. Y era necesario justamente apuntalar con gente que tiene experticia, como Mario, que hoy le presento y por eso estamos aquí juntos, en el tema de la construcción conjunta de este plan de seguridad, donde se van a establecer los programas, los planes y los proyectos para ejecutar. Y es necesario contar con recursos. Y los 15 cantones se puede colaborar perfectamente con recursos adicionales, así como la prefectura, no en su gran mayoría, pero alimentar ese fondo común para garantizar a la policía un tema de estabilidad, primero emocional, porque ellos necesitan estabilidad emocional, necesitan el tema operativo con el tema del combustible, el tema de salud para su familia, el tema de tener una vivienda digna y eso generaría también respuestas hacia nosotros. Porque quienes son los encargados de cuidar nuestra seguridad son la policía. nacional y no hay como desmantelarla, hay que fortalecerla y hay que garantizar justamente su posicionamiento en el territorio y dar el valor que tiene. Vamos a la pausa publicitaria, estamos con nuestros invitados conociendo más de cerca las propuestas, el tema de seguridad es prioritario. Y más adelante tenemos también un voz populi de nuestros candidatos, de nuestros invitados para conocer qué es lo que opina la ciudadanía y también sectores importantes de nuestras ciudades. Les invitamos al corte, venimos en breve. Ya volvemos con más de Enfoque. Hola bonito, ¿cómo estás? Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y una empresa ¿Qué va a faltar Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video? ¿Suscríbete 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 al video? la provincia de la Azuay, ¿cuál es la respuesta a mejorar nuestros indicadores de situación y de bienestar de la población de Molleturo? ¿Por qué la prefectura no dio ese beneficio, esas necesidades que se tenían que cubrir? Bueno, eso es histórico no es solamente de esta prefecta, hay que reconocer es un tema histórico que viene de muchas prefecturas de años atrás, que por estar alejado del centro, siempre la periferia ha tenido un olvido, y es por eso que ahí nosotros planteamos, Carinita, el desconcentrar la prefectura de la Azuay. En tres sectores, uno es la parte baja de Molleturo, como zona costanera, la cuenca del Pauti, la cuenca del Jugones, con oficinas técnicas en la parte administrativa y operativa, no puede estar centralizada la institución del gobierno provincial para el tema de atención vial, el tema de ambiente, el tema de género, y el tema de desarrollo económico cuando la ruralidad es la que aporta justamente en el tema de los alimentos en el tema del turismo, en el tema de la comercialización, y la ciudad obviamente aporta también con consumir los productos de la ruralidad, ahí es necesario desconcentrar la gestión, atender a la periferia para que pueda haber un equilibrio económico y financiero en el territorio de Azuay. Volvemos con Mario para preguntar el tema vial que también preocupa a los cantones urbanos y a los cantones rurales, ¿cuál es la proyección que se tiene? Hay lugares en Cuenca que todavía no tiene servicios básicos, ¿cómo se va a mejorar y a dónde se va a contar? Ahí quisiera comenzar con una frase ¿sabe qué? El problema de la política en Cuenca son los políticos. Por eso la gente tiene tanta patilla con las primeras elecciones y para concatenar las vías. Hay lugares en donde el municipio arregla una parte de la vía y deja los cientos. Entonces nosotros hemos conversado con Magali para hacer un convenio concurrente y de actividades concurrentes, para evitar a la gente no le interesa si es de la prefectura o si es del municipio. A la gente lo que le necesita es que le hagan obras. Hagan obras. Y Magali la tiene bien claro, nos ha presentado el proyecto ese, que nosotros vamos a ejecutar cuando lleguemos a la alcaldía, para que las vías no estén en las condiciones que están. Ahora, la cara de entrada a Cuenca y también por el control sur, se ha planificado tantas veces hacer una vía de cuatro carriles y hasta el día de hoy, dicen el tema de socialización queda ahí. Hay ofrecimientos del propio gobierno nacional, de los gobiernos locales, que dicen lamentablemente si no, la socialización no se puede hacer. ¿Qué plantea? En realidad, hay una visibilidad de que se pueden realizar estas obras ahí. A ver, nosotros en una primera instancia vamos a plantear las necesidades del gobierno, como somos los Cuencados, respetuosos, pero vamos a dar los tiempos necesarios para que, por favor, tanto, no solamente desde el ingreso al norte, por el ingreso al sur, que están las vías de estos ángeles, vamos a dar el tiempo necesario para que, por favor, las cuatro tiempos que tengamos que estar en Quito y no ser escuchados, venimos acá y nos levantamos. De verdad, hay momentos, ya no es, mire Karina, yo les escucho, ya no de un año, dos años, que venimos pidiendo de favor, de favor, y no es que uno sea resentido, pero usted salga al norte y vea qué tipo de vía se encuentra, ¿sí? No puede ser que nosotros estemos en las condiciones que estamos y seguimos pidiendo de favor. Ya basta, ya no podemos seguir así. Correcto. Otra de las preocupaciones es la conectividad en la ciudad de Cuenca y también que une la provincia a la SOE. Esta conectividad, ¿qué se plantea de llegar a la alcaldía Mario se plantea de ser más inteligentes? Exacto. Mire, no, no, no. La ciclovía maneja una central de semáforización, la EMOV igual, nosotros tenemos que el Tenemos que sincronizar los semáforos, pero esa disposición viene de la alcaldía. Con esa actividad tan sencilla de sincronizar los semáforos, mejoramos la circulación. Otra, el transporte de la vía tiene que ser de cuatro ejes. Una, confortable, segura, y la más importante, tiene que ser conectada la parte pública con la parte privada. Es decir, el tranvía conectada a lo que es la parte de los buses, sincronizada en un plan. ¿Qué es lo que falta para que en realidad se concrete, que se haga esta conexión? Que se ponga en ejecución. ¿Es solo voluntad política o...? Es una decisión. Cuando se creó el tranvía con ciertas falencias que ya desde conocimiento público, ahí se aprobó un plan integral de movilización. Se hizo los estudios. Esos estudios costaron no un centavo, costaron miles de dólares a la ciudad. Y hasta ahora no se pone en ejecución. Vemos que en la línea 100 siguen discutiendo los transportistas y el tranvía. Aquí tenemos que hacer integral el transporte como fue aprobado en un principio. Lo que tenemos que hacer es poner en ejecución un plan que fue aprobado. El problema es que cada cuatro años queremos refundar la ciudad. Y no es lo mismo dar continuidad que continuismo. Lo que vamos a dar continuidad a los proyectos que ya fueron aprobados. Pero tenemos esa mezquindad porque fueron en el periodo del anterior alcalde. No queremos llegar a la ejecución. Eso vamos nosotros a hacer. Hay que pensar en el beneficio colectivo. Vamos a otra breve pausa publicitaria. Regresar le preguntaremos a Magali. ¿Qué va a pasar con empresas como Agrocalidad? ¿A dónde se apunta en realidad el tema de ayuda y regresar nuestros ojos hacia la tierra? Hacia la agricultura, hacia los sectores rurales. Venimos en breve con más de su programa Enfoque. Ya volvemos con más de Enfoque. Hola bonito, ¿cómo estás? ¡Espera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Va y pida a la cooperativa el dinero para poder emprender en su proyecto y la prefectura le garantice con recursos de la prefectura, porque tenemos que garantizar, el Estado tiene que canalizar recursos y reactivar la economía de la provincia. No hay otra forma de hacerlo para poder generar justamente que los jóvenes no sigan saliendo al exterior y que el sector campesino siga quedándose en nuestra ruralidad. El tiempo nos es ingrato, no podemos ni siquiera repreguntar ante ello por el tiempo. La tasa solidaria, ¿qué va a suceder con la tasa solidaria? No, no vamos a retomar la tasa solidaria. Nosotros vamos a mantener como está la resolución. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ya se tomó una decisión, la gente dejó de pagar, pero sí queremos decir que sí vamos a continuar con los peajes. Los peajes han sido exactamente una buena estrategia, una buena metodología, pero ¿cómo, Karina? Vamos a mejorar las vías de la ruralidad del primer año, vamos a colocar el 60% del presupuesto para simplificar ese presupuesto con otros fondos. Del presupuesto de la prefectura, el 60% de la vialidad. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Colocar el 60% y pedir a la empresa pública y privada la contraparte para triplicar ese fondo y hacer más de 150 kilómetros en el primer año. Y vamos a garantizar que en los cuatro años podamos hacer más de mil kilómetros en asfalto, que sí se lo puede hacer. Podemos priorizar los proyectos y podemos hacer ese gran asoay que todos soñamos. Bueno, quiero finalizar también con Mario a preguntarle en tema de las empresas públicas. Etapa, en realidad, en los últimos tiempos ha venido su nombre, que era una de las empresas más prestigiosas de la ciudad, un ícono también a nivel país, un poco en desmedro. ¿Cómo recobrar estos buen nombres de las empresas municipales? Etapa fue un referente no solo aquí en el país, sino en Latinoamérica. Lastimosamente se ha ido inflando el presupuesto en todas las administraciones. Nosotros hemos conversado con un profesional de primerísimo orden aquí en Cuenca, quién tiene preparado ya un plan. Mira, ahorita la situación de Etapa es bien complicada, por las informaciones que hemos pedido y nos han dado y nos ha informado la ciudad. Lo que sí quiero decirle a los cuencanos es que ahí vamos a poner un funcionario de primerísimo orden, que en este momento no es conveniente dar el nombre, pero lo haremos público, para que él la tiene claro, cómo va a levantar Etapa y volver a hacer lo que fue Etapa, un referente a nivel nacional. ¿Con qué persona se va justamente a estar al lado, a asesorar, a tener a su alrededor? Porque eso es importantísimo. La administración pública se hace en equipo. ¿Quiénes van a estar formando parte? Cuando empecé esta entrevista yo le indiqué que nos dieron a nosotros la potestad del libre albedrío para escoger a los mejores funcionarios. Nosotros no tenemos compromisos con ningún tipo. Con los partidos que les apoyan. Nosotros hemos hablado con funcionarios de primerísimo orden que hay aquí en Cuenca, quienes han aceptado ya en primera instancia, pero ellos están elaborando para mejorar lo que es las condiciones de varias empresas que lastimosamente se han ido últimamente. En lo que siempre el municipio de Cuenca, acuérdese usted, que venían de otros municipios acá a capacitarse. Y ahora lastimosamente ha dejado de ser eso. ¿Cuál va a ser esa obra emblemática en el caso de que llegue a la alcaldía de Cuenca, que nos recordamos a ese alcalde porque eso está bien? Mi obra emblemática para el que me he preparado es para devolverle la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Esa va a ser mi obra emblemática. Que los ciudadanos vivan en paz y en armonía. Eso tengan la absoluta seguridad que voy a devolverle a Cuenca. Eso. Tengo un minuto y palabras clave. Una palabra con otra palabra respondida, Magaliela Suay. Hermoso. Cuenca, Mario. Bello. La corrupción. Terrible. La verdad. Hermoso. La policía, Mario. Mi pasión. Sí. ¿Regresaría? ¿Te gusta, extraña? No, no. Extraño no. Bueno, me gustaría, y voy a decir algo, si usted me dice que yo volvería a hacer policía, no tuviera el valor para volver a afrontar eso, porque todos tienen un sistema o una creencia errada a lo que es. Es un proceso de formación de cuatro años internado. Es fuerte. Y yo, de verdad, es muy fuerte, es muy complicado. Pero no se arrepiente de haber sido parte de su pasión. No, nunca, jamás. Me siento afortunada de haber, pero si usted me dice, volviera a ingresar, no, porque son cuatro años complicados. Empezar de cero. En el caso de Nabón, que es parte de su vida también. Es mi territorio, amo a Nabón, nací allí y siempre reconoce de mi tierra, porque es la que me dio toda esta experiencia y esta experticia para estar hoy en donde estoy. ¿Qué posibilidades ven justamente a su candidatura? Y hablando con estos nombres, con esta sola respuesta, en el caso suyo de Marcelo Cabrera, hacia la prefectura. Una persona que tuvo su espacio y su tiempo. En el caso de Paul Carrasco. Igual, tuvo su espacio y su tiempo. Ya, por favor, den oportunidad. Es que es verdad, es realidad. Yo le decía hace un rato que el problema de la política en Cuenca son los políticos. ¿Y Pedro Palacios que se le dio oportunidad reciente? Fue un loteríazo, lastimosamente. No tenía el equipo y no conocía del manejo de la parte pública. ¿Qué prima más, Mario? ¿La expertiz o, en realidad, el tema político? La expertiz. La parte política, recuerde, yo soy contrario a lo que es esto de la política. Sí, por eso nosotros somos ciudadanos haciendo política. Muchísimas gracias. Aquí hemos conocido un poco más y esperamos seguirlo haciendo a través del noticiero también porque, como vemos, el tiempo es corto. Pero ustedes han podido tener esta nueva opción que se presenta para las seccionales dos mil veintitrés. Yo les decía qué oportunidades tienen, obviamente, al enfrentarse con candidatos que están dando fuerza, sobre todo en redes sociales. Y allá, mi última pregunta, las redes sociales. ¿Está apuntando Mario Crescido en redes sociales? Le vimos en TikTok y también, pues, Magali, en este sentido. ¿Cómo apuntan allá? Estamos haciendo uso de las redes sociales, sí, pero de una forma correcta. Nosotros no vamos a caer en esas vulgaridades, en cosas que no son propuestas, alternativas, que hay que ocupar sus espacios. Magali, ¿las redes pesan en la candidatura? Sí, pesa muchísimo porque es una nueva forma y una alternativa de comunicación que llega a todos los sectores. Se democratizó la comunicación. Lo que tenemos que hacer es mandar mensajes más educativos y también con valores. Y ahí nosotros vamos a afinar, como decía Mario, con valores a trabajar en el tema de redes sociales. Y estaremos pendientes también de ir conociendo cada una de las propuestas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Este ha sido un nuevo enfoque hacia las seccionales, conociendo también a nuevos candidatos. Mario Castro y Magali Quesada, que apuestan en esta carrera hacia los próximos comicios. Con ustedes el próximo lunes en Enfoque el día de mañana en el noticiero Cuenca en directo. Que estén bien. Una bella noche para todos. Un abrazo.